¡Ahora sí a bolsaor! Yo tengo una morena, y esa morena es brava Cuando baila pachanga, esa negra se traba Baila, baila pachanga, oye morena brava Que cuando está sudada, es porque está trabada Ven, 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 ven Es porque está trabada, es porque está trabada Ven, 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 ven Es porque está trabada, es porque está trabada Es porque está trabada Se ríen las estrellas, coquetea la luna Y un barco velero, parte a la distancia Que conecta a poner, al rito de tu piel Hay fiesta en el pueblo, cerquita la playa Ya se fue la malucada, se besó por el oriente Y el barco velero, ya se encuentra ausente Ya se fue la malucada, se besó por el oriente Y el barco velero, ya se encuentra ausente ... Que conecta ... Que conecta ... Regrese ... ... Descapi .. ... Y la vela de la cumbia brilla por volublería Cumbia negra, cumbia de buena aventura Oye como canta el río al pasar, ahí bajo la sombra de aquel flotanal Oye como canta el río al pasar, ahí bajo la sombra de aquel flotanal En noches de luna, le canto a mi amor Mi cumbia soberana con mucho amor Mi cumbia soberana con mucho amor De Colombia vino a través de la cumbia y a toda la gente Música Playa brisa yoniquí Playa brisa frenesí Playa brisa yoniquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye